Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más al canal, de nuevo estamos aquí con vídeo nuevo y me decía, hoy es martes, no, hoy no es martes, hoy es miércoles pero como os contaba la semana pasada, en el vídeo de la semana pasada por el plazo que están teniendo las mensajerías, que bueno, nosotros también estamos tardando en recibir la mercancía pues se están viendo un poquito atrasados, pero no pasa nada, me subieron el martes, lo tenéis el miércoles y no hay ningún problema, que merece la pena esperar para ver las preciosidades que nos están llegando y bueno, deciros también, pues eso, en el tema de plazo, quienes estéis esperando algún pedido pues lo dicho que las mensajerías tienen que cumplir sus normas de seguridad para que todo vaya bien para todos tanto para el que da como para el que recibe y eso pues conlleva que se retrasen un poquito más eso sumado a que se está trabajando mucho online porque no se puede físicamente pues hace que vayáis un poquito más retrasados, pero bueno, no os preocupéis que poco a poco nos irán llegando, poco a poco irán llegando los bolsos que están encargados en taller para que nosotros los podamos poner en marcha poco a poco irán llegando novedades, poco a poco irán llegando mercancías que tenemos pendientes de recibir anterior todo con un poquito de calma, que es lo que la ocasión nos obliga y no hay más remedio que echar un poquito el freno así que yo os pido eso un poquito de paciencia y os agradezco enormemente vuestra comprensión vuestra paciencia y vuestra fidelidad por estar ahí cada día así que bueno, no me voy a enrollar mucho, que eso es muy propio de mí y os voy a enseñar las cositas nuevas que han llegado esta semana deciros que esta semana se nos ha estropeado un poquito el tiempo con la calorcita que teníamos ya la semana pasada pero bueno, yo he mirado el tiempo y ya el domingo he pegado un subido en la temperatura otra vez así que volveremos a ponernos cositas más de calorcito y bueno, os voy a enseñar en primer lugar este vestidito cuba es como lo nombramos así la semana pasada, que os ha gustado mucho os ha gustado mucho el tono inicial que llevaba esta parte en verde agua os ha gustado mucho los demás tonos que hemos ido trayendo que traían esta parte en rosita, la parte de abajo en verde otro con esta parte en rosita y la parte de abajo en rosa un poco más oscura y os tenía preparada la guinda del pastel con este tono porque este sí que es bonito, este es bonito ya de remate la parte de arriba lleva este celeste cielo azul yo es que me pongo este vestido y me veo ya con mi capazo con mis cuñas, con mis sombreros ahí en plan verano total que como os decía en el vídeo de la semana pasada de una forma o de otra el verano llegará y con una forma diferente de vivir el verano que es lo que vamos a tener este año no por eso va a dejar de ser verano totalmente me veo con este vestido pero un montón y ahora, ahora mismo de ya por ejemplo con unas chaquetas vaqueras y unas bambas por abajo queda chulísimo también y es que mira el color que tiene porque si por arriba tiene un azul bonito luego tiene estas franjas en blanco como ya os decía la semana pasada no transparenta nada y mira el rosa tan chulísimo y súper diferente también que tiene en la parte de abajo porque normalmente el rosa pues es más bien chicle o más bien new pero este es que es un rosa indescriptible tiene un tono súper bonito deciros que viene talla única como os contaba la semana pasada talla desde S hasta XL la XL equivaldría a 1.44-46 y queda buenísimo yo lo llevo puesto con sandalia y a mí me llega pues aproximadamente al todillo yo mido 1.70 para que podáis hacer un cálculo porque muchas me habéis preguntado el tema del largo aún así tiene un bajo súper fácil de arreglar en el caso de que os fuese largo ¿vale? así que nada esta es mi primera propuesta de la semana que es que lo tenía que incluir en el vídeo porque es que esto había que enseñarlo bien con estos colores tan bonitos porque ahí se ven muchísimo mejor que en fotos y que en cualquier de cualquier forma así que bueno una vez enseñado este precioso modelo Cuba nos vamos a por el siguiente bueno segunda cosita que os traigo en el vídeo de hoy que no puede ser más mona favorecer más es cómodo lo tiene todo es un monito como veis es cortito bueno cortito pero debe ser largo del todo queda por media pierna que se lleva ya sabéis este largo un montonazo y ahora en verano todavía más y además favorece mucho a la pierna porque le da pues largura y te hace más esbeltas o sea más esbeltas más tú me entendéis bueno pues mira en la parte de arriba ya está es cotito de pico con este mini volantito así en el lado como veis tiene un tono así como kaki buenísimo con una mini rayita y lleva todos estos botoncitos así de nácar súper mono con las presillas hacia los lados y luego lleva este cinturón del mismo tejido del mono y está cortadito aquí por un elástico como veis el tejido es completamente elástico pero además es muy fluido también así que sienta súper bien y es muy cómodo lleva dos bolsitos aquí en los laterales así decorativos porque no me lleva nada el visito como veis también por la espalda y bueno pues como decía antes el largo va a media pierna no llega a ser largo del todo y se queda muy despegadito de las piernas con lo que favorece un montón que es lo que quería decir antes que al tener el corte aquí alto y ese largo hace que se te se te estilice mucho la figura y queda buenísimo así que bueno deciros que viene en talla única da de ese AXL porque como veis es muy fluido y además tiene muchísimo da mucha talla y bueno a mí no me puede gustar más yo me lo quedo porque me lo voy a poner un montón tanto así como voy ahora mismo con la sandalia alta como plana con unas bambas y con incluso con una camiseta debajo también tiene que quedar muy mono con un lencerito para que se vea por aquí le veo muchas posibilidades así que yo me lo quedo que luego me dejáis sin nada vestidazo que os traigo ahora también me encanta lo de esta semana me encanta las novedades que están entrando son chulísimas tienen unos cortes muy favorecedores unos colores buenísimos será la gana que yo tengo de verano no lo sé pero me encanta mirad que vestido más mono es en tono camel hay en diferentes tonos veis que lleva yo creo que aquí lo veis ¿no? una mini estrellita en blanca que queda buenísima mirad el tejido que tiene súper fluido lleva el escotito de pico con los botoncitos hasta aquí y en la cintura de goma elástica y luego lleva este mini volantito así en los laditos que hacen que quede el hombro súper bonito lleva el cinturón del mismo tejido igual, igual, igual con las mismas estrellitas ¿veis? y luego la falda pues como veis es por encima de la rodilla pero no queda cortito y lleva este mini volantito así en el lado no lleva apertura ni nada se queda así con lo que es comodísimo de llevar fresquito diferente al llevar las estrellitas súper bonitas y con estos volantitos a mí me encanta viene talla única da de S a L sobre todo por el tema del pecho porque no es elástico es un tejido como os digo con mucha caída pero no lleva elástico entonces en la parte del pecho si sois más de L os estaría estrecho sin embargo si sois estrecha de arriba pero por abajo sois más anchita sí quedarías hasta XL porque como veis la falda da bastante bueno así que os digo vienen diferentes colores como os decía y en la web vais a tener como ahora hay algunas cosas que vienen en muchas tonalidades os voy a ir subiendo como en el caso del vestido Cuba y en estos casos cada artículo de su propio color ¿vale? y cada uno pues así elegir concretamente cada uno de ellos y luego viniera algún color nuevo pues se subiría o se crearía con los diferentes colores para que podáis ver sobre todo bien cada tonalidad de los vestidos porque muchas veces pasó la semana pasada con el vestido México que me preguntáis ¿pero el verde que viene en la web? ¿qué es el verde el verde hoja o el verde fuerte o el verde botella? entonces yo creo que aquí sí se queda mucho más claro si creamos cada uno de los artículos con su color y su foto correspondiente y así lo veis claramente el tono que es para poder elegir el que más os guste entonces como os digo este viene en este camel y en un verde super bonito mirad que color más bonito mírame ahí se ven perfectamente las estrellitas y bueno pues como ya veis tiene un corte muy favorecedor también viene pues igual con su lazadita aquí lo podéis ver también sin poner que también se ve muy claro enterito por detrás pues lisito completamente por detrás y por delante y bueno ya sí que lleva en la parte baja del volantito como en la parte delante y ya os digo un vestido super ponible y buenísimo bueno y para terminar el vídeo de hoy y las novedades de esta semana mirad el vestidazo tan bonito que os traigo que para mí es mi preferido pero ya me lo vais a ver un montonazo tiene la manguita cortita cruzado y es completamente cruzado lleva este lazo del mismo tejido como veis se mete por aquí y se cruza completamente con el otro lo podéis llevar un poquito más abierto un poquito más cerrado eso ya como cada uno quiera yo por ejemplo creo que me lo voy a a poner mucho así un poquito más abierto y con un lencerito debajo que creo que queda muy bueno y bueno es cruzado como os digo pero es completamente cruzado es decir lleva cruce suficiente para que al andar no se abra que muchas veces a este tipo de vestido le pasa este nuestro en concreto no puede abrir cuando te sientes o cuando tú quieras se abre un poquitín cuando andes pero no se abre completamente como le pasa a alguno de estos vestidos y bueno pues así queda el efecto cruzadito pero sin llegar a abrirse para que vayamos cómodos cuando andamos o cuando nos sentemos y no se abra completamente así que bueno como os digo mirad que tono tan bonito nos ha llegado es un rosita así como tirando un poco a malvita no sé tiene un tono súper bonito como veis los lunaritos perfectísimo es un vestido de muchísima calidad y bueno es un vestido que da muchísima talla porque ya os digo que es abierto os lo voy a enseñar como se abre completamente pues según tú te lo anudes más o menos se cierra más o se cierra menos con lo cual da talla hasta XL larga sin ningún problema ¿vale? viene pues con la manita cortita la escotita así de pico por detrás el lisito como veis no se transparenta absolutamente nada y queda muy fluido por lo que favorece también mucho puesto buenísimo resumiendo buenísimo y yo yo digo que me lo voy a poner un montón con alto y en planita también así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy las novedades de esta semana espero que os hayan gustado muchísimo como siempre yo os la traigo con todo el cariño del mundo y nada daros las gracias como os decía al principio del vídeo por vuestra paciencia por vuestra comprensión por vuestros pedidos por vuestro cariño por todo y que espero que estéis todos bien que sigamos con cautela poco a poco para que podamos salir de una vez por todas de esta cuando pueda ser y que no caiga más gente ni enferma ni haya más víctimas así que todo el mundo a cuidarse mucho a tener mucho cuidadito y nada más que os mando un besazo enorme que nos vemos en el próximo vídeo que espero que esta semana me dé tiempo y pueda subir algún vídeo el domingo porque no me está haciendo viable en absoluto creo que llevan dos semanas sin poder subir más que el vídeo de las novedades pero tengo trozos de vídeos grabados pero no van para un vídeo y no lo he podido subir pero voy a intentar a ver si esta semana puede ser y nada que os mando un besazo enorme lo he dicho y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau